Sonora Sonora Culiacán, Sinaloa Moche, Chay La gente de La Paz Tijuana, Mexicales Escaíno, Los Cabos San Luis Río Colorado, Chihuahua, Zacatecas El Chocal ¡Claro! ¡Feguro! 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 Ahora vamos a bailar La danza con yo te sin parar Te mueves, te mueves para allá Con un brinquito para acá Y otro brinquito para allá La gente de Rancho va a tocar Con tus parejas vas a bailar La danza con yo te sin parar Te mueves, te mueves para allá Con este ritmo te va a gustar Te va a bailar ¡Feguro! ¡Feguro! Yeah Hola la gente de Hermosillo Sobregón, Sonora ¡Compa L! La gente de Guadalajara, ¿está listo? Ahora vamos a bailar, la danza con yo te separa Te mueves, te mueves para allá, con tu brinquito para allá Con tu brinquito para allá, la gente de rancho va a tocar Con tu pareja vas a bailar, con este ritmo vas a bailar Gente de rancho se para, con tu pareja va a disfrutar La noche de fiesta ya verá, mueves, te mueves para bailar Para bailar ¡Cumbia! ¡Combia! ¡Combia Master! ¡Dale, compa! Ahora vamos a bailar, la danza con yo te separa Con tu pareja vas a bailar, la gente de rancho va a tocar Con tu brinquito para allá, con tu brinquito para allá Con este ritmo vas a bailar, la gente de fiesta ya verá Con este ritmo te va a gustar, la danza con yo te va a bailar ¡Ya tú sabes! ¡A qué buen ritmo, compadre! ¿Y tú qué horas traes, eh? ¿Vas llegando? ¡Claro! A la gente de bella Tortuga del Pacífico Norte ¡Cumbia!